Hola, soy Pedro Dorta, director del curso de experto universitario en reducción de riesgo de desastres, resiliencia y cambio climático. El objetivo de este pequeño vídeo es presentar el citado curso que forma parte de la amplia oferta académica de la Universidad de La Laguna para el curso 2019-2020. Como preámbulo diré que la Universidad de La Laguna es una institución de prestigio situada en el puesto 18 entre las 100 universidades que hay en España, según el último ranking del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una universidad ubicada entre tres continentes con contactos científicos en numerosas instituciones europeas, americanas y africanas. Este experto universitario consta aproximadamente de 300 horas lectivas equivalentes a unos 30 créditos en el sistema europeo de créditos en el Espacio Europeo de Educación Superior, pero con la particularidad de ser completamente en línea o virtual y por tanto con la posibilidad real y asequible de poder contar con estudiantados de todo el planeta. Precisamente la propia temática del curso es muy adecuada para poder tener y compartir experiencias de muchas esquinas del mundo. En ese sentido, el experto universitario versará sobre aspectos que hoy en día resultan cruciales para el desarrollo de cualquier sociedad. Los riesgos, especialmente los riesgos de origen natural, ciclones tropicales, olas de calor, incendios forestales, etcétera, y la resiliencia social ante los mismos en un contexto de cambio climático que ya comienza a padecer nuestro planeta. Se analizan una amplia gama de temas, desde los procesos físicos que generan los desastres hasta cuestiones sobre vulnerabilidad social, epistemología de la reducción del riesgo de desastre, género y desastre o los marcos normativos específicos a diversas escalas. Además, una parte importante de la docencia se centrará en los efectos del cambio climático y su relación con los desastres y con algunas actividades económicas más sensibles, como es el caso, por ejemplo, del turismo. Para el desarrollo de todas estas cuestiones, contamos con un plantel de docentes amplio y altamente especializado, sumando un total de 13 profesores y profesoras que pertenecen a 8 instituciones diferentes de 4 países distintos. Además, varios de los profesores son promotores de la campaña de Ciudades Resilientes de Naciones Unidas y el título cuenta, por tanto, con el aval de la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastres de Naciones Unidas. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estará anclado en un aula virtual de la Universidad de La Laguna en el que se combinarán muy diversos medios audiovisuales interactivos que hacen que el experto que ahora presento sea un título universitario de vanguardia, no solo en los temas tratados, sino también en el proceso de transmisión de los conocimientos. La impartición en línea permite al estudiante aprender a diferentes ritmos, adecuándose a todas las circunstancias del alumnado, independientemente de su lugar de residencia, del uso horario en el que se encuentre o de su horario laboral o escolar en su país o comunidad de origen. En definitiva, les animo a que entren en la web de la Universidad de La Laguna en la que se encuentra la información del título o que escriban al correo electrónico que aparece en pantalla para solicitar toda la información pertinente que crean oportuna. Muchas gracias. 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 Gracias.